y hola amigos gamer y amigos gamer como están mi nombre es marquis sean bienvenidos en un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí gente con el vídeo de donato ya sé que ya lo vieron casi toda la mayoría ya sé pero lo quería reaccionar de la máscara de hace que van a ser elegantes al de nino que no sé cuándo si le copie porque me gustó me gustó de verdad quise decirlo ya yo dije de un solo perdón y me hay una notificación de una todavía está con el torneo ya sé que de la más cada gente de la más cada pero yo quería traerlo quería traerlo porque a 10 quería traer la reacción de donato ya quería traer la reacción de don pero le quiere decir que atrae que ya quería traer un pinche vídeo de un dato como juega en free fire porque yo sé que ya fue una o la hostia loco que te jode el culo en un minuto que te jode la pinche cola en un minuto y que te jode la pinche cabeza gamer de la abuela hasta aquí a china no sé que a dónde te la abuela pero te la abuela de la abuela hasta el piso es que un disparo de ti y un solo de un sol para el piso loco para el piso vivo así como dice que él no sé no sé pero de verdad de verdad es que donato es una hostia tiene estado nato son un crack de la máscara tío así que amigos vamos a ver qué pedo aunque haya cero probabilidades que me lo veo así que vamos a verlo vamos a verlo porque de la máscara y aquí tengo animal porque mucho mucho cosa y debole hola cracks mi nombre es donato y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire con barbie que te ríe echamos el primer vídeo que subí con ellas unos cuantos días superó la meta del millón de likes en menos de 16 horas habíamos dicho que 72 no 3 días y en menos de un día llegó al millón de likes actualmente tiene casi 1,5 millones de likes que es una cosa espectacular y pues lo prometido es deuda así que estamos aquí para hacer la parte 2 del peso por y esta vez no es en el cachete ya saben dónde es yo sé que ya saben y se nos ocurrió otra cosa que es un poco extrema igual que esta y si quieren que grabemos esa idea que no vamos a decir cuál es beso al agua es bravios es bravios no sé no sé qué va a ser pero yo creo que si queden en like al canal del vídeo de nato si queden en like ay no y más porque sorpresa y más porque sorpresa no saben que es pero yo sé que le va a gustar y no pues las cosas como son a lo mejor pongo rojo a lo mejor no doy ni un tiro a lo mejor me matan cayendo mierda me cago me cago bueno crack te puedes es justo a mí se me olvidó lo que dije pero ya igual no creo que iba a decir algo muy importante dejen de like y suscribanse a los dos canales y ahora sí enteremos al juego a ver qué tal me va en la primera partida ya estamos aquí primera partida esto que ya no sólo quería ver esto de verdad me iba a traer para el canal ya pero yo quiero ver lo que es la primera partida porque ver cosas de donato es una hostia oye que un cabrón así que vamos a ver qué pedo yo seguro que ya reventó culitos gamer y cabezas gamer ahí mamonas ahora ojo que consigo algo de armas no conseguí nada no conseguí nada y tengo gente aquí uy tengo gente aquí arriba de mí no me alejo me alejo de ti me alejo de ti bajé a uno el de abajo no tiene armas eh el de abajo no hace nada uy que tengo una aquí que tengo un beso preparado a menos que el tipo vaya a revivirlo ojo es tan bueno no, no es tan bueno me hice la doble sí, sí, cuenta porque estaba parado no, pero este no este me iba a matar y tengo más gente espérate, espérate, espérate que se van a acumular y van a hacer cuatro besos de un solo tiro ojo eh agarro aquí esto uy, este arma el arma de los besos fáciles gente se viene se viene el tipo está arriba o abajo está aquí al frente o arriba está aquí abajo uy uy espérate que el tipo parece que es pro eh el tipo es pro yo debo asustarlo está ahí metido creo bro bro lo escucho ahí está abajo de mí está abajo de mí uy voy que se está acumulando usted también ese no ese no es ese no de verdad pero está por aquí el otro porque mis ojos bueno, mis oídos porque mis orejas están grandes no sabe por dónde se fue el tipo lo escuché por aquí vale aparece mi pana a ver, a ver que la gente ya está pidiendo eso ya dale, dale son dos dale, que se va ahí está el tipo falta uno faltan tres oh no si el del cachete me daba años de vida este me da siglo voy eh uy hay muchos más pasos ah bueno que estamos de fiesta pues se viene luteo aquí rápidamente me llegó esto mi pana y tengo más gente arriba pero ando sin paredes ya conseguí una perfecto voy a subir con mucho miedo porque puede que me estén esperando uy perfecto mátense mátense que llegué yo el verdadero roba kills voy uy tengo el corazón muy fuerte latiendo demasiado fuerte que este tipo aquí arriba va a quedar uno no ok cabra es que uuuu juhu chavo no mames me estoy parando pero durísimo durísimo chavo me merezco un like gente bueno nos merecemos un like 1,5 millones de likes y se viene otro reto que que bueno es algo más serio que un reto y lo van a ver si llegamos a un like besos besos y besos y besos me voy para acá que esta gente estaba matando con otras personas ya creo que lleva 6,000 o 8 no se es como él tapa la pichita esa de kills de matar que mató mató a 1,500 ya seguramente va a matar con la partida ya de la más cara espero sacar besos que toquen para acá porque va a haber gente seguro aquí tengo 3 paredes ya tengo buenas armas esta partida pinta muy bien y debo ganarla porque con ese comienzo de 6 besos ya es que quiero más 6 besos 6,6,6 yo escucho un carro escucho un carro se bajaron donde es eso explotaron un carro what the fuck what the fuck what the fuck agarro el gancho me monto aquí arriba ¿dónde? ahí va uno lo bajé remato rápido rematado me hago la otra y cada una porción ahí va me monto aquí ya lo vi uy crack uy crack ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer crack? uy crack ya ¡acaso! no ahora loco no para Dios gente ya voy a vivir infinito con estos besos ya voy a vivir 400 años cada beso equivale a 10 años de vida ¿qué? esta arma estaba aquí y no sabía uy no, no lo voy a llevar me quedo con el AK mejor a ver si consigo una mira aquí en estos loots me estoy parando durísimo cracks pero otra cosa con gallo y todo ¿qué vas a hacer? otro gallo más pero bueno hoy en el día de los gallos me tiraron duros parece increíble ahora sí yo también tengo un brazo mira el 4 bravo 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 voy a botar esto está burlando de mí crack me lleva ya traspasas paridas para traspasar todo voy a zona pero voy a irme hacia puerto de comando que ahí hay zona azul así que seguro hay gente ojalá que no me maten crack veo que están pegando puros cabeceros y eso también me preocupa pero muchísimo una tal Nibusha reventó un log en la cabeza y ojalá que sea legal el nivel traspasaparedes porque como se pudo puede que me cueste matarlos entonces con el traspasaparedes puedo bajar mínimo a uno y después me quedo solo contra el último que quede ahora pero esto que es importante tengo 10 paredes que también es muy importante voy para acá llevo 8 kills esto que son muy poquitas quiero más kills quiero más kills chamo y la gente loco ya se me van a sacar los labios crack que ya aparezcan no, no se maten vale no se maten es que no hubo vieron un drop aquí voy rápido gente aquí hay kills aquí hay kills crack aquí hay kills exactamente en donde fue suelo marco aquí en 120 lo pillaron en campo abierto puede ser ahí lo veo al final no pega tanto que de hoy no está pegando tanto pero ahí debería quedar 150 ¿cuántos balanzos aguanta? ¿qué? está abullado ah es que hay unas cajas que las cajas no cargaron ok mira si me matan si me matan estos dos voy a llorar un año entero no, no suerte ahora me bajo aquí y por la ventana me voy a pegar como un rango no le daba porque había una madera que no se veía y se cierra hasta allá te lo dicen en serio ahí sí pegó 110 101 loco 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 eso es mentir que no se muera loco te entiendo para que no te dé los besos entiendo te entiendo te entiendo te entiendo se va a asomar no se va a asomar no, atrás, atrás en serio en serio no, qué tío ya es lo hecho creo que lo va a recrear es que como cambia de rápido tan alto tan rápido tan alto que hay pedo dale pues ya sé lo que voy a hacer no puedo quedarme aquí te voy a matarlo rápido e irme de aquí que venga en la zona no tengo granadas que la armada que la hace que se la hace que no como pega como pega error te quieres morir no, qué pedo tanta vida que tiene que horror me estoy nervioso porque esta gente no muere nunca era una kill me mata la zona por ese tipo y me voy a retirar se va a morir solo y lo vaya matando ese tipo no, no, no no sé cuántas kills dos, ¿verdad? está bueno por mario por fin este murió me va a robar me la 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 va a robar creo que no llego a solo si llego si llego si llego me dieron una kill ahí te pongo quedan tres tres kills me dicen es que no mamelo y yo viendo así y ella se le dio los besos digo no, sigue jugando a ver debo seguir corriendo tengo muchas paredes voy a avanzar está viendo esto también tengo una al frente ok, le va a reventar la cabeza es que nervioso que es lo que pasa estoy super nervioso es que lo que pasa se me están poniendo nervioso es que lo que pasa es que me están poniendo nervioso me metí no 24 que es demasiado cracks es demasiado daño que le hice pero debo cubrirme tengo un tipo de frente es un duro me pego por qué pegas al chile no no se puede se puede ganar este nivel con práctica lo remate eso fue importante es aquí tengo este aquí lleva 12 12 si mire como así que nada le hacen no quiero que me disparen es la última aquí nada pongo esta pared aquí ya lo hice voy a localizarlo rápido pongo esta pared aquí ya lo vi está muerto lo tengo ya a tiro a tiro que va a hacer con su vida que va a hacer con su vida tengo la partida en mis manos que me fue de frente toma toma bueno, bueno, bueno cuánto, cuánto me debes a ver me hay que sacar la cuenta creo que me diste me diste 3 cuando tenía 8 llegué a 10 llegué a 11 me diste 3 luego me diste 14 o sea faltan 3 besos más sí no, 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 no no, 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 no no, 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 no falta el último y tienen que dejar el like tienen que suscribirse a los dos canales llegó a 500 mil tienen que llegar a los 600 mil bueno el último beso para despedir el video estoy muy nervioso no sé por qué porque es el último el último de billar no van a haber más besos más nunca en la vida gente esto ha sido todo ya sé que le confié al de Nino perdóname pero es que lo quería traer lo quería traer y di un solo beso y la partida de Donato fue una épica épica así que amigos los vamos dejando por aquí adiós amigos gamer espero que les haya gustado dale like si te gustó así que adiós jaja